Sonido Máximo 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 Dicen que la fiel Con un luna La jugaba La madona y en sus letras Caballaba insolente y debutaba Dicen que En las noches Lloraba Sabe a Dios que alucinaba Y de repente se oirá Una fuerte carcarada Cuando dice como suena Maldita Lata amarilla Se que el año le sonía La barra se le escogría Y que triste es aquella Esta noche Hay es el saludo Con presgadictos y polinesios Bienvenidos a los niños Claro si se le pasó Con presgadictos. Échale Pascaria Échale El activo La amató Venga bandita Roja de esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Qué difícil ¡Es vivir tan grito! ¡Ya mi corazón se ha partido en dos! ¡Oye, oye! No me hiciste soñar No me hiciste soñar No me hiciste soñar Ya tus besos Ya no son Ya no son De amor Son muy falsos Y desnudas Son más de fuerza Que venganas Pero ya no Vainan esos dulces Hablame claro Y vamos a volar Vete a volar Si tú ya no me quieres Esta noche ¿Para qué me has visto? Aquí está el saludo Para la familia Alonso Venga Matita Roca Esta noche Tú me amabas, sólo me engañabas Báilale Cani, báilale Yo no veía Que tú conmigo Conmigo jugabas No veía No veía No veía No veía No veía La actitud Las ganas ¿Vente? Ya no matas Solo quiero que sepas que aún te amo Si mi corazón se ha partido en dos Pues buena suerte y adiós Pero ya no puedo más Háblame claro y vamos a volar Si tú ya no me quieres ¿Para qué me haces soñar? Yo leí tus palabras Que tú me amabas, solo me engañabas Y yo ciego no veía Que tú conmigo, conmigo jugabas Yo ciego no veía Que tú conmigo, conmigo jugabas Yo ciego no veía Que tú conmigo, conmigo jugabas Sobre el tema Sobre el tema Gracias.